Estas imágenes son rutina diaria en Santa Rosa de Tamarindo. Cada una de estas personas representa a una familia que debido a la pandemia perdió sus ingresos. Para ellos nació Reactivemos la Esperanza. Reactivemos la Esperanza es una organización de sin fin de lucro que es presidida por José Berrocal para ayudar a las personas del sector turismo que quedaron sin trabajo en esto de la pandemia y que están muy afectados más que todo en la zona costera de aquí, Guanacaste. La campaña consiste en garantizar la alimentación diaria de las familias asociadas al sector turismo, pues en la zona difícilmente se encuentra trabajo en otra actividad. En la campaña hasta el momento se han repartido más o menos 120 mil platos de comida entre desayunos y almuerzos. Tatiana, ¿qué sería de su familia si ustedes no contaran con la ayuda de Reactivemos la Esperanza? En realidad, primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha traído esta mano ayuda. Sin esta ayuda no sabríamos en realidad cómo hubiéramos salido adelante con mis hijos. Tengo tres hijos, mi esposo y yo somos cinco en mi familia. Y tener garantizado el plato de comida gracias a esta campaña, ¿verdaderamente reactiva la esperanza de ustedes como comunidad? Ah, claro que sí, porque es una gran ayuda para nosotros. Como le dije, si no fuera por esta gran ayuda, no sabríamos en realidad cómo estuviéramos. Ha sido muy, muy difícil porque tengo tres chicos. Tengo ya dos en el colegio, uno con síndrome de Down, de quinto año de colegio. Tengo uno de octavo y el de sexto. Y ya imagínate lo difícil que es, tal vez un día uno poder y decirle, que los hijos le digan a uno, mamá, que vamos a desayunar, mamá, que vamos a almorzar. Este es el rostro humano detrás de los números. Realidades que se sobrellevan con más tranquilidad gracias a manos solidarias. Tonar es muy fácil. Puede hacerlo por medio de SIMPE al número 8808-2344 o por la página reactivar.cr. Con su colaboración, no solo se compra el alimento diario para tantas familias, también se garantiza el trabajo a los colaboradores de sodas y restaurantes. Se ha beneficiado una gran cantidad de personas de las soditas que, digamos, estaban en cero. Ahorita ellos recontrataron para la campaña, recontrataron cierta gente para que les ayudara a preparar las comidas. Los proveedores ya vienen más con, les compran más a los proveedores y es como una cadena. Contraté a la muchacha y me ayudó y pues feliz de la vida ella también porque ella es una gran ayuda, porque ya tiene dos chiquitos que mantener, porque al esposo de ella también lo habían sacado del hotel por cuestión de la pandemia. Es una gran ayuda para mi familia, porque mi compañero no trabaja, nos ayudamos mucho. Llevar este platito a nuestros hogares, ¿verdad? Es algo significante, muy, 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 de mucha bendición para nosotros, porque saber que usted se va a levantar, pero que va a tener ese desayuno o que va a llegar a mediodía y que usted va a tener su almuerzo, o sea, es de mucha bendición. Por el momento, la campaña está activa en siete pueblos, probablemente los más afectados. Por eso le recuerdan que cualquier ayuda será bienvenida. De 500 colones en adelante, cualquier empresa, cualquier persona los puede ayudar. Estamos muy agradecidos por la ayuda que nos han brindado. Esperemos que nos sigan ayudando. Son personas de bien que retribuyen con trabajo la ayuda que se les está brindando. Gente guerrera que volverá a levantarse, pero que por ahora necesita de su mano para reactivar la esperanza.